Y no me daba cuenta, ey Que era lo que yo quería, no supe descifrar Eres tan perfecta, yeah Tal como la luna y la playa se complementan No te pienso dejar ir Porque mami, tú eres todo lo que necesito Yo doy todo por ti Te busqué como una estrella en el infinito Y así es que tú Me tienes loco, me tienes loco Y es que por ti Me desenfoco, me desenfoco Me encanta tu pelo Me encanta tu boquita, sabor caramelo Contigo me desvelo Una noche me llama, me dice te quiero Sé que no fue el primero Pero si fue el primero que te llevo al cielo Tú sabes lo que quiero Y vámonos de aquí, pero lejos de aquí Que tú eres mi complemento, yeah Y yo te quiero pa' mí Solito pa' mí Y no me daba cuenta, ey Que era lo que yo quería, no supe descifrar Eres tan perfecta, yeah Tal como la luna y la playa se complementa No te pienso dejar Y porque mami, tú eres todo lo que necesito Yo doy todo por ti Te busqué como una estrella en el infinito Y así es que tú Me tienes loco, me tienes loco Y es que por ti Me desenfoco, me desenfoco Y así es que tú Me tienes loco, me tienes loco Y es que por ti Me desenfoco, me desenfoco Yeah Ey The Big House The Big House Andy Favre Ey Bustos Y así es que tú Ey The Big House 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 Gracias.